Se lo resumo con una cifra y ahora paso a explicarles esto que también tiene tela. Vamos a ver, en España una persona de renta media está pagando, según los últimos datos, en torno a 10.000 euros. Persona de renta media, ¿vale? Estamos hablando de 25.000, 26.000 euros al año. Está pagando unos 10.000 euros en suma de impuestos directos, indirectos, más cotizaciones sociales. 10.000 de 25.000. No está mal el mordisco, ¿verdad? Vale. Nadia Calviño, alias la persona que sabe de economía, acaba de asegurarnos que si hay una rebaja generalizada, es decir, de esos 10.000, imagínense ustedes que les quitan 5.000. Según ella no se soluciona nada. Ahora yo se lo pregunto a ustedes, como personas que deben tener algo más de sentido común que ella de conocimientos económicos. Si ustedes en vez de pagar 10.000 pasan a pagar 5.000, es decir, si tienen 5.000 euros más en los bolsillos, ¿pasan a vivir mejor o peor? Qué dura la pregunta, ¿eh? Barrio Sésamo ha llegado al programa. Yo, de verdad, hay cosas que alucino, alucino. La lista del gobierno en materia económica nos acaba de decir que si una persona, en vez de tener que pagar 10.000 euros en impuestos, pasa a pagar 5.000, según ella no se ha solventado su problema de poder adquisitivo. Pues nada, pues bienvenidos a la Pararrealidad, Expediente X y Nadia Calviño Forever. Yo, simplemente déjenme que les hable ahora de esta situación, ¿vale? Porque seguro que esto también Nadia Calviño lo discute. Lo que están viendo es el incremento de la deuda en España, ¿vale? Por aquí era cuando nos tomamos las cosas en serio, cuando teníamos el interés de entrar en la Unión Económica y Monetaria, de entrar dentro del Tratado de Maastricht, de tomarnos en serio los controles del gasto. Esto era por aquellas épocas, año 96, 97, 98. Y de pronto decidimos que nos hacíamos el suicidio económico y pim, 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 empezó nuestro despilfarro máximo. Por cierto, váyanse ustedes fijando que realmente aquí no ha habido un gran parón, ¿eh? Unos se lo habrán tomado de una forma un poco más sosegada, otros de una forma más escandalosa. Pero fíjense que no hemos vuelto a tener una situación de deuda sobre PIB de en torno al 60%. Es que nos encanta. Esto del derroche, nos, bueno, lo del nos habría que quitarlo. A algunos les encanta, básicamente porque lo reciben ellos, ¿verdad? Chiringuitos varios, duplicidades de gasto. Por cierto, el último informe que nos acaba de citar, Diego Sánchez de la Cruz, el gasto ineficaz en España acumula ya 60.000 millones de euros al año. 60.000 millones de euros al año que evidentemente van cargados a esta deuda. Fíjense en el volumen total en el que estamos ya. Ahora, hemos sobrepasado el billón 400.000, 1,4 billones, lo hemos sobrepasado ya. 1,4 billones deuda pública y esto no tiene ninguna pinta de estar mitigándose. Por cierto, para que se hagan ustedes una idea, por aquí, esto es el año 2022, por aquí más o menos nos cae el año 2021, por aquí nos cae aproximadamente el año 2020. Vayanse ustedes haciendo idea de lo que ha pasado. En el 19 entra el gobierno socialcomunista. No está mal, ¿verdad? No está mal. Esto es, por lo visto, el deporte principal de Pedro Sánchez. Luego viene Nadia Calviño y dice que frenar esto no contribuiría a la mejora económica. Vamos con las cuentas de la seguridad social, las pensiones. Dirán ustedes, ¿están mejor? Pues yo me aparto y ustedes lo ven. Opinen, opinen. Esto es la deuda de la seguridad social, donde tiene que salir el dinero para pagar las pensiones. Observen una senda medianamente normal y de pronto, y ahora les digo exactamente con qué fecha coincide esto, 2019, llegada del gobierno socialcomunista, ocurre esto. ¿Cómo califican ustedes esto? ¿De una cosa, no sé, ilusionante? ¿O de una cosa preocupante y dramática? Bueno, pues así estamos en deuda de la seguridad social, en torno a los 100.000 millones. Esto es lo que está ocurriendo cuando pones en práctica determinadas tesis de no pasa nada por emitir deuda, no pasa nada por gastar más. Y luego te aparece la persona que se suponía que sabía dentro del gobierno de economía, Nadia Calviño, y dice, no, bajar impuestos no aliviaría nada. ¿A quién? A ustedes, ¿verdad? Claro, porque con esos impuestos están pagando, entre otras cosas, los intereses de la deuda. Y como piensan seguir derrochando, tienen que seguir extrayendo nuestros ahorros, y ya ni siquiera el ahorro, sino nuestro poder adquisitivo para pagar su fiesta. Por eso a ustedes, señores del gobierno, no les aliviaría una rebaja fiscal. Por eso a nosotros nos aliviaría por dos motivos. Uno, porque recuperaríamos poder adquisitivo. Dos, porque a ustedes se les acabaría el chollo y no podrían hacer esto. Esa es la realidad. Esto no se solventa gastando dinero. Esto se solventa trayendo empresas y generando empleo. Y de esa manera la base de cotizantes hace que las pensiones se paguen con los cotizantes. No contra deuda. Es muy bonito esto de endeudar. El pequeño problema es que ustedes saldrán todos con sus cargos públicos garantizados. Los demás, veremos como nuestros hijos viven peor y nuestros nietos todavía peor. Esta es la situación. Bajar impuestos, ¿cómo no va a ayudar bajar impuestos? Por amor de Dios.